Es el nuevo centro acuático del Estadio Nacional. A cinco días de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, el reducto de Ñuñoa nos abre sus puertas para mostrar las instalaciones que recibirán a los mejores nadadores del continente. Capacidad para 3.800.000 litros de agua y un aforo para más de 3.000 espectadores. Cuenta con estándares internacionales para las mejores competencias del mundo. Nos sirve para organizar un mundial, para estar con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, así que estamos tremendamente orgullosos y contentos de haber llegado en tiempo y forma con esta obra. Instalaciones que tuvieron que hacerse contra el tiempo. Sin más de un susto pasó la organización después de comenzar sus obras los primeros días de enero. Trabajos de día y de noche para una construcción en tiempo récord y ya de sus frutos. Al parque acuático y a las diferentes instalaciones del Estadio Nacional, los deportistas llegarán en metro por el convenio que existe con el Team Chile. Últimos detalles a menos de una semana para los Juegos Panamericanos, en donde este domingo en el Centro GAM se realizará una corrida para darle el último impulso a los deportistas nacionales de cara al evento. Sí, la idea es juntarnos, encontrarnos y entretenernos. A las 8 y media una corrida de 3K, una corrida competitiva, tiene un ambiente más recreativo, familiar. Apoyo para los 667 deportistas que representarán a nuestro país en los Juegos Panamericanos. Delegación histórica nacional para el evento que a partir del próximo viernes usted podrá ver a través de Canal 13.